Hoy, mi idea es salir a la calle y preguntar qué opina la gente sobre Valenciaga y su cancelación. Esto puede ser espectacular. Vamos a hablar con la gente, simplemente. Y vamos a tomar chocolate caliente y ver si alguien se cae en esta pista de hielo. De la gente que estáis viendo ahora mismo, ¿quién queréis que se puede caer? Apunta ayer a ver si... a ver si... a ver si... a ver si hay alguna opción de que alguien se caiga. ¿Has visto eso? ¿Os habéis enterado lo que ha pasado con Valenciaga hace unas semanas? Lo del anuncio lo he visto por encima, pero no me he puesto a investigar mucho, así que tampoco te puedo decir. Lo de Valenciaga, pues que se la estaban jugando, pero no solo con esto, no sé. ¿Qué opino? Pues la verdad que lo que más me raya es que se limpien las manos, porque a lo mejor eso no ha sido directamente solo Valenciaga, sino que fueron... ¿cómo decirlo? ¿Sabes? En plan, a lo mejor ni siquiera cuidaron la movida de cómo hacerlo, porque se supone que dijeron que eran como... La productora. Eso es, que le echaron todas las culpas, sobre todo a quien... No me acuerdo del chico este que hace los... que guarda los... Al fotógrafo. Al fotógrafo. Eso es. Sé que a veces parece que la gente se piensa que te ponen una gincana que la tienes que averiguar para saber que son los malos malísimos, cuando al fin y al cabo es una empresa que te atras... muchas cosas turbias como todas, supongo. De ahí a decir que es real, indudable, que es una secta demoníaca y que sacrifican, pues ahí creo que no. ¿Sabes lo que pasa con Valenciaga las últimas dos semanas? Oh, no. ¿No? No. Cada vez hay que tener más cuidado con el tipo de campañas que se hacen, porque cada vez el público está más concienciado y ya no todo vale. Entonces, una gran marca como es Valenciaga no puede permitirse hacer semejante desastre en una campaña. Anda, todo el mundo va a comprar panda, qué locura. A ver... Qué locura, ¿no? ¿Qué tal, tío? Claro que sí, de una, de una. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te conocí en Valencia. ¿En Valencia me conociste? ¿Eres uno de los palencianos? Yo os di la espada. ¿Fuiste tú? Fui yo. Con mis amigos. No me lo puedo creer, qué hijos de la gran puta. Oh, qué grande, jefe. Estoy grabando un vídeo sobre moda. ¿Te gusta la moda? Sí. ¿Quieres comentar qué marcas te gustan? Prima es buena marca. No, no, es una broma. No, one seco. Perdí, mis amigos. Vale, ¿os gusta Bad Bunny? Sí. ¿Os habéis enterado lo que ha pasado con Bad Bunny, no? Sí, lo del móvil, ¿no? Ah, ahí está. ¿Qué opináis? A ver, es un artista y al final todos artistas, pues al final suelen derivar a crear polémica. Tampoco estoy a favor de las cosas que hace, pero bueno. Está feo que cojas el móvil a la peña y la tires, porque coño. Yo, por ejemplo, no me puedo comprar un móvil nuevo si me lo tiras por ahí ahora mismo, ¿sabes? ¿Y la cancelación Bad Bunny? Oh, espera, he escuchado un poco de eso. Ok, pero ¿sabes lo que ocurre? No. No, ok. Así que todo es todo, gracias. No sé qué va a ser otro día con Bad Bunny. Ah, mejor. Vale, ya está, mejor, mejor. Si no sabes sobre Bad Bunny, mucho mejor. Me parece un poco fuerte. Está feo eso, ¿no? Un poco la fama. Claro, tiró el móvil y es un móvil, pero quieras o no le puso el móvil en la cara. ¿Tú cómo te has acercado? Perdona que os moleste, no sé qué, ¿no? Es que yo soy muy respetuoso, claro. Claro, pero es que la chica le puso el móvil en la cara. A ver, no lo entiendo, igual me parece algo bastante heavy, pero si te vienen a grabar con un móvil en la cara, pues al final es una falta de respeto, entonces ni él lo hizo bien ni la gente lo hace bien. Está muy mal hecho. Está feo. Sí, porque él es un personal público y tiene que aceptar que a veces los fans van a venir con el motivo de tomarse una foto, pero lo hace en una forma muy positiva y constructiva. Y eso fue un poco arrogante, yo creo, ¿no? Sí, sí, yo también lo veo así. Sí. Yo también lo creo. Pues eso es todo. ¿Cómo es tu nombre? Misho. M-I-S-H-O. Misho. ¿Tú eres español? Ah, no. ¿De dónde crees que soy? Europa del Este. Oh, buen, bien, te has acercado, ¿vale? Sí. Vamos a… Vale, sí. Bulgaria. Sí, bro. Disfrute todo el búsqueda. No, ya no eran drogas, ¿no? No. A mí me han dicho que no acepte. No, por la noche sí, tío. Por la noche sí. ¿Qué opináis sobre Kanye West? A ver, yo como Swift y que soy… Oh, no, ¿escuchas a Tyler Swift? Sí. ¡No! Evidentemente las cosas que dice son muy heavy y tiene que tener algún tipo de medida sobre lo que dice, pero que también me parece que tienen que tener en cuenta que está en su mejor estado. Hay formas y formas de llamar la atención y no creo que haya sido la mejor manera de encontrarlo. Yo creo que se le va de las manos varias veces. Muchas veces, ¿no? Sí. Por llamar la atención más que otra cosa, no sé. Yo pienso que es marketing. Lo suyo es marketing y, a ver, no me jodas, nazi le pega al rollo nazi. Con el tanca que el que tiene de coche, tío. Le pica mucho. Se pone por aquí a chafar gente y no, no soy nazi, le queda de puta madre. Pero, no sé, Kanye, yo creo que le sentó mal la separación con Kim, ¿eh? Pues, no sé, que se le pira mucho a Kanye. Lo del tema nazi y todo eso, nada. Se le pira bastante. Que, a ver, no dudo que tenga sus problemas, sus movidas mentales, pues, como todo hijo de vecino, pero tenerlo no justifica que de repente seas nazi. Kanye, what? Suscribiros, chicos, suscribiros, que ya es el mejor. Mejor contenido de este video. Qué grande, muchísimas gracias, tío. Chao, chao, manito. Hola, ¿qué es esto? Artesanía. ¿Hay chocolate aquí? Mira, ¿puedo decirle ahora a mis seguidores? Tengo un montón de seguidores. Sí, tienes un montón de seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? 150.000. Hola, un montón de seguidores, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos, ¿a qué te dedicas? Oposito, para trabajar en la cárcel. Ala, pues, cuéntame más sobre esto, esto me interesa. Que mi tío me llevó una vez a la cárcel de pequeña. Porque no tiene con quién quedar. Suena a eso. A ti te he visto en el Facebook, ¿algo? ¿En serio? Hostia. Hacen preguntas de esa. Sí, hago preguntas en la calle. ¿No me estará grabando? Ah, no, 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 solo eso. ¿Y qué opinas en general de la cultura de la cancelación de hoy en día? ¿Quieres cancelado a Kanye West? Sí. ¿Por qué no le gusta a Taylor? Sí, sí, sí. Yo le tengo muy cancelado, pero muchísimo. Como diga mi opinión de verdad, Pablo. No, dale, dale, suéltala, suéltala. Pero la peña, como que yo, por mi opinión, pienso que está como muy sensible con casi todo, la verdad. Que, joder, ahora mismo ya no puedes hacer bromas de humor negro, movidas así. Y, coño, te lo está diciendo un pibe que no es ni blanco, ¿sabes? En plan, soy filipino, bro. Una persona horrible, cantante saca una canción y yo lo compro. Pues le estoy dando dinero a esa persona. Al fin y al cabo, entonces, aunque yo diga que es una mierda de persona, lo estoy apoyando, en cierto modo, económicamente. ¿Te gusta Rosalía? Sí, 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 me encanta la Rosalía. O sea, espectacular. O sea, yo tengo una foto con ella porque fui a seguirla. ¡Oh! ¡Es real, Kat! ¡Es legit! ¡Enséñala a mí, enséñala a mí! ¡Es legit! Un besito, ¿no? Alguien quiere un besito, se escucha, creo. ¿Alguien quiere un besito? Sí, salimos también en la botanmería, en todos los periódicos salimos ese día. Tú no eres español. Él no, tampoco. Ah, tampoco. A ver, prueba con él. Yo tampoco. ¿De dónde eres, Jerry? Ecuador. Ecuador. ¿De Perú? De Ecuador. Perú. De Ecuador. Chicochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sarco de Rita. Eh, me dajo, ¿qué? Mandemelo quito. Chao, chao. Ojalá consigas lo del curro. Gracias, amigo. Ahí está. ¿Ha hecho un saludo nazi antes de irse? Hagamos que no se sienta mal. Ha habido una reacción rara ahora mismo, ¿eh? Creo que no se ha escuchado, pero ha pasado alguien a lo había hecho. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué es Twitch? Es una aplicación de... ¿Una aplicación? ¿Y qué se hace en Twitch? Eh, directos. ¿A quién sigues? Eh, no, no sigo a nadie, pero lo sé, se... Sigue a mí, soy Amoli. NFC confirmado. ¡Ay, chocolate caliente! Bro, chocolate caliente de uno. Chocolate con seis churros. Chocolate. Ración de seis churros. Taza decorada. Varios modelos. Yo te doy churros si quieres. ¡Wow! ¡Chocolatito caliente! ¡Chocolatito caliente! ¡Qué rico! ¡Wow! Está muy caliente. Chicos, os quiero muchísimo. Espero que os haya gustado este IRL. A la gente que se lo ve en YouTube, espero que le encante. Chicos, os amo mucho. ¡Os quiero, os quiero! ¡Os quiero, perre! ¡Suscríbete al canal!